Quiero regresar a la escuela, eso era la pregunta, y siete de cada diez nos dijeron sí, sí quiero. Dos de cada diez nos dijeron que no, y uno de cada diez no sabía si quería regresar o no, estaba indeciso. Si nosotros analizamos por nivel educativo, los niños y las niñas de primaria son los que más quieren regresar. Y los que menos quieren regresar, en menor proporción, si tienen de todos modos proporción mayoritaria, son los adolescentes de educación media superior. Así vamos, y yo creo que es preocupante, dado los datos igual que nos está planteando y nos compartió el subsecretario Encinas, hay que tener cuidado con la franca adolescente, y los niños, a partir de estas cuestiones, nos los están diciendo también. Las mujeres prefieren más, ligeramente, no mucho, pero sí ligeramente más, que los varones regresar a la escuela. Las mujeres queremos más regresar a la escuela, un poquito más que los hombres. ¿Qué les hace feliz de regresar a la escuela? Les preguntamos. Y al cuarenta y ocho por ciento, les hace feliz estar con sus amigas y sus amigos. Al treinta y siete por ciento, entender mejor lo que se les enseña. Al veintiséis por ciento, que le den clases sus maestros o maestras. Y al veintidós por ciento, lo que les hace feliz tan simple y llanamente, es salir de casa. Si lo vemos por nivel igual de escolaridad, en tipo de estos corchetes de edad, los niños y las niñas de preescolar, les hace más feliz estar con amigos y entender mejor clases. Las adolescentes, estar con sus amigos es el primer lugar, igual que salir de casa. A los niños de secundaria, dejar de usar la computadora para aprender es de las cosas que les hace más feliz del regreso a clases. Los niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, les hace feliz poder estar con sus amigos. Y a los de discapacidad motriz múltiple y auditiva, les hace feliz salir de casa.